Yo creo que no deben de cortar los árboles. A mí me parece que es una pena quitar árboles del barrio. A mí me parece que es una pena. Soy una vecina del barrio y no quiero ni pensar que estos árboles se talen bajo ningún concepto. Vamos, por favor, por favor. Eso es antinatural. Es que los árboles son necesarios. Es necesario y más un barrio con coches constantemente, contaminación, que no se puede quitar. Que yo no quiero. Además, eso da vida a la frescor, al barrio, porque en el verano con la calor que hace. Lo que no deben de hacer un árbol que está bueno y sano es cortarlo. No son peligrosos, son sanos. Y no hay necesidad de cortarlos. A nosotros nos parece que estos árboles forman parte de la imagen de esta calle. Los árboles también, cuando llega verano se ponen preciosos, hay muchos pájaros. No estoy conforme con que quiten estos árboles, porque la verdad es que para nosotros nos da mucha alegría. Si los árboles dieran wifi, seguro que no los quitarían. Lo que pasa es que solo dan oxígeno. Lo que tienen que hacer, pero no aquí, en todos los sitios, es cuidar los árboles, que no los cuidan. Es nuestro contacto con la naturaleza, es la raíz. Es nuestra raíz. Esto no puede desaparecer. Hola, ¿sabéis quién soy? Seguramente no. Suelo pasar desapercibido la mayoría de las veces para vuestros ojos. El caso es que llevo tantos años en el barrio que os conozco a todas y a todos. ¿Habéis jugado conmigo o a mis pies? ¿Os he visto crecer? ¿Os he visto vivir? Siempre he sido el testigo mudo que os daba cobijo, sin que siquiera a veces os dierais cuenta. Siempre hemos estado ahí. Aunque no lo sepáis, para vosotros somos esenciales. Bueno, los árboles, que sin los árboles no estaríamos aquí. O sea, los árboles son la base de nuestra vida, son el elemento de la naturaleza más cercano dentro de una ciudad que tenemos los individuos. Una ciudad que necesita sombra, la tenemos que llenar de árbol porque son nuestros mejores defensores. Ellos nos dan sombra, son subideros de CO2 que evitan el calentamiento del planeta. Nos ayudan a combatir las islas de calor dentro de la ciudad. Nos defienden de la contaminación del aire con sus propios trabajos. Y sin embargo, los árboles no son considerados. Los árboles en la ciudad, hasta ahora, han sido como un elemento de mobiliario urbano, de terminación de una obra, porque sin árboles parecía que la obra no estuviera terminada. Y esto ha formado un caos urbanístico en la ciudad que ahora mismo estamos padeciendo. Pero yo no soy parte del mobiliario urbano. Los árboles somos seres vivos, aunque algunos lo hayáis olvidado. Y tal vez porque habéis perdido esa sensibilidad, es por lo que nos habéis sentenciado a muerte. Estáis convirtiendo una ciudad verde en una ciudad gris, del color del hormigón y del asfalto. Como si eso no tuviese consecuencias. Si no tuviéramos árboles en la ciudad, tendríamos un aumento de la temperatura aproximadamente de entre 5 y 10 grados más de media de lo que tenemos en este momento. Si en este momento ya estamos muy por encima de lo que puede soportar el ser humano dentro de una ciudad, pues imaginaos cómo sería la ciudad sin árboles. Es un proceso parecido a cuando nosotros sudamos. Nosotros sudamos para refrescarnos, bueno pues digamos que la tierra se refresca o nos refresca a través de los árboles. Por eso los árboles no solo están fresquitos porque den sombra, sino porque generan una humedad que hace que el ambiente esté más fresco. Y de pronto habéis entrado en pánico, os hemos empezado a dar miedo. En Sevilla el ayuntamiento nos condenó a muerte en el año 2015. La sentencia mortal era un informe sobre el supuesto mal estado en el que estábamos la arboleda sevillana. Somos un riesgo, somos peligrosos, porque ahora os creéis que en cualquier momento podemos aplastaros. Pues no, eso es mentira. No entendíamos como si un árbol suponía un peligro para la ciudadanía y eso se había determinado en el 2015. No entendemos por qué del 2015 al 2018 no se hace nada, o sea, cómo la ciudadanía puede estar en ese peligro inminente durante tres años. Y es más, que durante esos tres años no se hubiera hecho nada para reducir el peligro o incluso para sanar algunas de las afecciones que ya en 2015 parece que esos árboles tenían. La eliminación de árboles adultos tiene que ser el último recurso. Y teóricamente así está en el PECO. El problema es que hay una salvaguarda, como siempre todas las leyes, que dicen por causa de urgencia. Ha sido una acción política, no una acción técnica, no una acción profesional. La urgencia ha sido la decisión de alguien que desde abajo ha dicho, uy, este sube a caer. O, ay, esta especie no me gusta, es que es una especie que no va bien en Sevilla. Entonces, si eso lo dice alguien que es un experto, pues vale. Si eso lo dice alguien que se dedica al hormigón, pues esa respuesta no me vale. Si hubiera sido una acción profesional esto se hubiera planificado, como deben estar planificados. Todo, no los árboles, los jardines, las superficies verdes, el paisaje de la ciudad. En el mes de julio del año pasado, en 2018, tuvimos la noticia de que estaban talando los olmos de la plaza del Pumarejo. En pleno julio, esos olmos que hacen que la plaza sea habitable, porque la asombrean. Y entonces, pues nos reunimos mucha gente de Sevilla y sobre todo gente del vecindario que no daba crédito a ver lo que estaba pasando. Estaban talando unos olmos enormes, de gran porte, de unos 80 años de vida. Y nada, los estaban rebanando. Pues con toda la indignación hicimos carteles y nos vinimos el día siguiente a las 7 de la mañana para evitar que cayesen los dos que quedaban. Los dos que quedaban los podaron, los terciaron y han brotado este año, pero lo cierto es que la plaza se quedó sin sombra. TALAR ÁRBOLES DE TALAR ÁRBOLES DE TALAR La plaza de sombra en el mes de julio en Sevilla parece absolutamente carente de sentido, porque todos sabemos la emergencia del calor que hay y lo necesario que es el arbolado viario para que la ciudad sea habitable también en verano máxime, cuando además los árboles están llenos de nidos. En general siempre en esos tipos de árboles y en esos meses va a haber aves anidando, pero en concreto si no haces un estudio puedes estar cargándote aves concretas que usan esos árboles como refugio además. Entonces eso les repercute no solo en la reproducción, sino también en el refugio, en el hogar que ellos usan, el uso que hacen de esos árboles en Sevilla. De hecho hubo una respuesta ciudadana importante porque cuando esos árboles se talaban a menudo caían nidos y caían pájaros y algunos de ellos fueron rescatados por gente que los llevó a su casa para que no muriesen. En el caso de Sevilla que se hizo en una época de cría, te estás cargando las nidadas de muchas especies, algunas protegidas y otras como fringílidos y paseriformes que anidan en nuestra ciudad en un número importante. Vimos que además la tala no se paraba aquí porque siguieron después en la avenida de Cádiz talando los plátanos de sombra. Ahí nos organizamos aún más y descubrimos que era preceptivo que el ayuntamiento publicase una ficha de apeo antes de talar cada árbol. Y nos dábamos cuenta de que muchas veces los árboles se talaban sin esa ficha de apeo que era la que tenía que justificar que el árbol había que talarlo. Y fuimos viendo también cómo señalaban a los árboles que iban a caer. Bueno, se organizaron como cuadrillas de gente que iba a ver si podía evitar que algún árbol cayese. Y de esa manera la plataforma se fue consolidando con un montón de gente que nos dábamos crédito a que se hicieran esas talas con esos árboles que en Sevilla en verano son imprescindibles. Y nos fuimos organizando para intentar evitarlos. El ayuntamiento de Sevilla arrancó sus motosierras que fueron implacables y las mantuvo durante más de un año rugiendo por toda la ciudad. No ha habido un barrio que se haya librado de este tremendo arboricidio. Los olmos de la plaza del Pumarejo fueron solamente el preludio. Nuestra primera respuesta, aparte de intentar ver y defender y evitar que esos árboles se talasen, sobre todo algunos que estaban visiblemente sanos, fue pedir al ayuntamiento que reconsiderase esas talas y que se reevaluase. Porque pensábamos que muchos de esos árboles estaban sanos y se podía evitar su tala. El ayuntamiento nunca dio señales de escuchar nuestras peticiones. Y lo que sí conseguimos es que mucha de la ciudadanía se concienciase de la importancia del arbolado en verano y de la importancia sobre todo de defenderlo frente a un plan de arbolado que nos parecía nefasto, por el hecho de tener que talar árboles enormes que son imprescindibles en verano y sobre todo árboles que en muchos casos eran absolutamente salvables, como en un momento incluso admitió un técnico del ayuntamiento, que eran árboles que se podían haber salvado. Existía una posibilidad que brinda el ayuntamiento, que es la participación ciudadana. Esto consiste en que una vez al mes, después del pleno, se abre el turno de participación ciudadana, cuyo nombre es muy rimbombante. Luego, la verdad es que la experiencia que estamos teniendo a veces roza la indignación. Dispone usted de cinco minutos. Gracias, señoras concejalas y señores concejales. Permítasenos iniciar la exposición de motivos con una cita. Quiero que aquí te sientas en casa, que tengas la seguridad de que puedes abrir todas las puertas y ventanas porque tienes derecho a estar informado. Juan Espadas, página web del Ayuntamiento de Sevilla. Comparecemos aquí no por la amable invitación del alcalde, sino desde el convencimiento de que la ciudadanía en general tiene el inalienable derecho de interpelar a la clase política sobre la gestión desarrollada en cualquier cargo que ocupe. La ciudadanía se le trata con tan poco respeto que el turno ciudadano no forma parte formalmente del pleno. Es una gracia que concede el alcalde al que hay que pedirse con una semana de antelación, diciernele las preguntas que se le va a hacer, nos la limitan a una sola pregunta, y después tenemos que esperar a que termine el pleno, cuya hora es desconocida. En tres ocasiones anteriores hemos acudido a este pleno intentando obtener información. Hemos formulado numerosas preguntas sobre la gestión del arbolado en esta ciudad que ha provocado y que sigue provocando la pérdida de un inmenso patrimonio verde. En las tres sesiones hemos sentido vulnerado nuestro derecho a estar informados. Cuando se nos ha respondido, las respuestas han sido tan inverosímiles, tan desmentidas por la realidad cotidiana, que no sabemos si achacarlas al desconocimiento de la misma o al simple deseo de ocultarla. Esa oportunidad la estamos aprovechando para presentar exposiciones de motivos sobre todos los temas relacionados con el arbolado y que vemos que tenemos problemas para llegar a la información o queremos plantear dudas o queremos exponer que lo que se está haciendo no nos gusta. Hoy no venimos a preguntarle por el número de Alcor, que es vacío de esta ciudad, ni por qué han sido cementados miles de ellos, ni por qué se han talado tantos árboles sin las debidas garantías, ni por qué en las obras que se realizan se los maltrata sistemáticamente, ni por qué no es posible conocer dónde van a plantarse los árboles, ni por qué no se escogen ejemplares de primera calidad, ni por qué se realizan a diario podas que semejan mutilaciones. ¿Para qué? Si ni siquiera ha sido capaz de proporcionar algo tan simple como el inventario de árboles de la ciudad. Y déjennos decir, para acabar esta exposición de motivos, que no nos hemos sentido en nuestra casa, aunque nuestra sea. En nuestra casa no nos harían esperar horas para poder usar la palabra, ni nos harían permanecer de pie mientras quienes nos escuchan permanecen sentados plácidamente, ni se nos haría saber que se estudiaría la manera de que no volviéramos a acudir. ¿Qué modales son esos? Por todo ello, le rogamos desde nuestra humilde, pero suficiente condición de ciudadanos que, por razones de transparencia democrática, respete su palabra y, consecuentemente, facilite la información que tantas veces le hemos pedido. Más que plantar árboles, incluso ahora mismo, lo importante es cuidar los que tenemos, ¿no? Y es lo que pretendemos al menos, al menos cuidar los que tenemos. Por supuesto que planten más, pero al menos cuidar. Y otra forma es esta, es decir, estamos aquí, sabemos lo que está pasando y sabemos cómo podría ser de otra forma, incluso nos hemos ofrecido, ¿no? Años sin riego, sin cuidado, sufriendo mutilaciones que debilitaban la arboleda cada vez más y que nos dejaban tan débiles que casi eran la sentencia a muerte para el año siguiente. De eso no habla el informe del ayuntamiento. Solo se daba la solución final. El exterminio de más de 2.500 árboles. Aunque la tala se ha cobrado ya, más de 4.000 a lo largo de toda la ciudad, por una u otras excusas. Una poda en un árbol adulto es quitar las ramas que pueden ser peligrosas, las ramas que se entecruzan, las ramas que no van a recibir luz y, por lo tanto, van a terminar cayendo de manera natural porque al no recibir luz pierden la hoja y, por lo tanto, se van a secar. Entonces, esa poda de mantenimiento no afecta a la copa del árbol ni al volumen de la copa, ¿no? O sea, no afectan absolutamente. Son podas que tú, prácticamente, sales de la poda, una vez que haces una poda de mantenimiento, y tú no tendrías que pensar que ese árbol ha sido podado si no has visto a los operarios. Aquí se poda como si estuviéramos en agricultura y fuéramos a recoger frutos. Hemos pedido árboles de gran porte que son rutinariamente mutilados con unas talas que, lejos de ser talas excepcionales, aquí se aplican como talas de mantenimiento y son talas que diezman el árbol, que diezman su copa y que, además, los condenan a una muerte segura de tan violentas y tan mutilantes como son. Una poda tiene que ser de mantenimiento, de conservación, por seguridad, por una serie de motivos, se puede dar una poda, pero no tiene que ser de continuo cada cuatro años coger y desmar el árbol y terciarlo. No da más seguridad, al contrario, cada rama nueva que nace habría que seguirla para que no sea una rama segura, porque cada corte te saca ocho o diez ramas de las cuales una o dos pueden ser seguras, el resto habría que despreciarlas, por lo tanto habría que podarlas de nuevo. Pero aquí uno da ese terciado y se olvida, y dentro de cuatro años se cae una rama de las que se ha dejado que estaba mal situada y que no se la ha podado de nuevo ni se la ha hecho un seguimiento, entonces se cae y ahora otra vez se justifica que haya otra tala masiva y otra poda masiva otra vez de terciado. Con lo cual es, la pescadilla es el modo de la corda y nunca tendremos realmente una arboleda segura y que nos proporcione todos los beneficios que nos tiene que proporcionar una arboleda. Hemos perdido 4.000 árboles en la ciudad, que es una pérdida irreparable, es un fraude a la ciudadanía, porque por cada árbol adulto que se tala tardaremos decenas de años en recuperar esa sombra. Aquí lo que pasó es que una mañana yo me levanté temprano, me levanté, salí del barrio un poquito antes de las 7 porque tenía trabajo y llegué pronto a media mañana, sobre las 11, 11 y media, yo ya estaba por el barrio otra vez y para esa hora cuando llegué aquí ya habían quitado todos los árboles, yo no me di cuenta ni de que estaban trabajando cuando me fui a las 7 y para las 11 y media ya no quedaba un árbol en pie. Aquí se cargaron más de 40 en total. Primero quitaron 7, que eran los que habían planificado quitar porque supuestamente no podían salvarse porque estaban muy enfermos. Lo único que tenían es alguna ramita rota, vamos, a mí me parece que para quitarse no estaban desde luego, pero bueno. Después quitaron de golpe 37 más. Por un accidente, supuestamente, por un accidente que durante las obras de la calle, que duraron muchos meses, pues dañaron todas las raíces. Tú puedes entrar con una excavadora y cargarte las raíces de un árbol, de dos árboles, pero lo que no parece de recibo es que tú tires para adelante con la excavadora y te cargues 40 árboles. En la calle de al lado, que es donde yo vivo, que es el Gomari, hay varios alcorques vacíos que tienen un diámetro todavía más grande que este. Yo llevo unos seis meses viviendo aquí de manera estable, pero los vecinos que llevan más tiempo, algunos me han dicho que los árboles esos llevan cortados 15 años. O sea que si esos no los han repuesto, no me imagino yo que vayan a reponer estos. Desde luego con los árboles está muy bien, porque quieras que no, refresca bastante el asfalto, no da el sol como ahora todo el día. Bueno, en Sevilla ya sabemos, cuando una calle está sin árboles, tú pasas y casi que te quemas, aunque lleves zapatos puestos. Entonces, no sé si aquí nos van a hacer como en el centro, que ponen toldos de edificios. Aquí no pueden, y tampoco les interesará ponernos aquí toldos. Se vivirá mal. Generamos un espacio que si todo estuviera en sombra, en verano, necesitaríamos aproximadamente la mitad del uso que hacemos del aire acondicionado. El aire acondicionado que a la vez nos vuelve a echar más aire caliente, con lo cual la temperatura ambiental, si pongamos que tengamos 45 grados en una calle que esté medio sombreada por la sombra de las fachadas, si le estamos echando aire acondicionado, estamos teniendo en torno a 10, 15 grados más en esa misma calle si los aire acondicionados van hacia allá. Con lo cual, si no tenemos nada que lo contraponga, estaríamos en un entorno donde la gente no podía salir hasta que no fuera de anochecer. como pasa en Marrakech o como pasa en lugares desérticos. Esto es un ejemplo de cómo se concibe la remodelación de una plaza pública aquí, en esta ciudad. Esto era una plaza pública muy antigua. Era una placita con más vegetación, con árboles de porte muy grandes. y además con un estilo pues muy andaluz, con su herraje y tal, sus banquitos, incluso había un pozo con su brocal y tal. Un día, pues me encuentro con que está todo vallado y hay obra. Estábamos siguiendo a una jacaranda que había precisamente aquí y estábamos viendo que alrededor no se estaba actuando correctamente con la precaución necesaria para que un ser vivo como es un árbol se mantenga en pie y no sufra con lo que estaba ocurriendo a su alrededor. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que efectivamente a los pocos días la vimos caída, pero caída las raíces, incluso fuera. Había muerto, la habían dejado morir. Poquito a poquito la habían dejado morir. Pensamos, bueno, a ver si la suben, la intentan salvar. Aquí no hay ninguna jacaranda. Allí, pues había también unos pinos de gran porte porque aquí eran árboles enormes. Ya, los pinos tampoco están. Remodelación, pavimentación, ¿para qué? Para esto. Estamos en la avenida del Greco, en el polígono San Pablo de Sevilla y estamos ante la última realización de este ayuntamiento en su obra medioambiental más famosa y a la que más dinero han invertido. Han querido convertir esta avenida en un ejemplo ejemplo de sostenibilidad realizando una transformación completa para convertirla en un sistema urbano de desarrollo sostenible. Bueno, da comienzo una obra importante para la ciudad de Sevilla, no solo para San Pablo, para la barrio de San Pablo. 3,2 millones de euros de licitación. Hemos estado hablando con vecinos, con comerciantes y en definitiva con todas las personas del barrio que desde el distrito de alguna manera habían valorado que era necesario cumplir este 50 aniversario de la barrio de San Pablo tener una de las obras emblemáticas del mandato aquí, que hicieran que los ciudadanos que la disfrutaran una vez terminada vieran claramente un modelo de ciudad diferente. La vegetación, los árboles nos dan permeabilidad urbana, es decir, nos permiten que las ciudades, parte del suelo sea permeable y con ello el agua pueda volver a su suelo, también a su ciclo natural, a las capas freáticas de debajo de la tierra y además la vegetación, las raíces proporcionan permeabilidad, mejoran esa permeabilidad, ayudan a que se percole, fijan el suelo para que el suelo se lo vaya llevando la escorrentía superficial y eso nos permite, o sea, si tuviéramos las ciudades más permeables, con más vegetación, con más zonas jardinadas, con lo que se llaman los sistemas de drenaje sostenible que tienden a naturalizar la ciudad. Un sistema de drenaje sostenible en que se basa en que todo el espacio urbano, fundamentalmente el espacio verde, es permeable y que ahí el agua que cae, sobre todo en las grandes avalanchas, lo que hace es introducirse en el terreno y llegar al freático y que las aguas de tus techos vayan a ese jardín, entonces aquí dice que es un modelo positivo, el problema es que no se pueden hacer malas copias, o sea, hay que hacerlo, se hace bien o no vale para nada. una obra importante para la ciudad de Sevilla, no solo para San Pablo, para la variedad de San Pablo, 3,2 millones de euros de licitación Una de las obras emblemáticas del mandato aquí, en este barrio Aquí las ingenierías típicas, clásicas, los ingenieros de camino Lo que quieren es construir, 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 hormigón, hormigón, hormigón Esto ha venido sobrevenido Y estamos en un proceso de transición donde todavía están intentando Utilizar los modelos antiguos para sistemas nuevos Esto es un modelo antiguo de Arquetas, las Arquetas no son así Esta calle antes tenía muchísimos árboles Desde la esquina aquella hasta allí había, me parece que eran 17 o 18 Cada 7 o 8 metros me parece que había uno Esta calle era llena, llena de árboles enteras Yo llevo viviendo aquí 79 años Aquí, en esta casa Este árbol de aquí me llegaba, mi piso era ahí arriba Y me llegaba la sombra ahí Además te despertabas por la mañana Lo veías con ese color tan bonito que tiene la jacaranda Y de pronto empezaron a arreglar la calle Y empezaron a quitarlo, los alcohol que a taparlo El último que quitaron fue este Que me daba mi sombra arriba Porque esta calle en verano es horrorosa Por la tarde cuando sale el sol Esto es un solazo que no se puede aguantar Y los árboles pues, vamos, que son necesarios Y no los han quitado Y como esto es acera, que también la han dejado vacía Y además de esa acera, la calle entera, vamos Es que nos han dejado sin árboles Tapan los alcohol y ya está Y ya no siembran más, ni se preocupan en venir Ni nada de nada Ni los riegan tampoco Porque no hay derecho No hay derecho que nos quiten los árboles Y que se queden tan tranquilos Es que, yo que sé Bueno, pues estamos en el Parque María Luisa Que todo sevillano y muchos extranjeros Conocen ampliamente Para el que no lo sepa Estamos en un parque catalogado Como bien de interés cultural Y por lo tanto que debe ser protegido Como la Girarda o cualquier otro monumento De lo que tenemos en nuestra ciudad Y donde la plataforma se movilizó Especialmente a raíz de la aparición De un expediente de tala y poda De lo que el ayuntamiento llama Árbol de especial riesgo Y que amenazaba con destruir aún más El parque talando Hasta 145 árboles de gran porte ¡Suscríbete! 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 Nuestro recuento está en torno a los 30 o 40 árboles talados De esos 145 Las talas se han detenido desde aquel momento Digamos, en este parque Los árboles forman parte del edificio Y su tala Su destoconao Hace imposible Volver a recuperar la imagen primitiva del parque Con lo cual estamos destrozando Un bien de interés cultural Igual que si te encargaras la fachada de un edificio No lo volverás a recuperar nunca Estamos en el jardín de las delicias Que es un jardín contemporáneo al parque María Luisa Un poco olvidado Como el hermano pobre del parque Y aquí también llegó la tala Y perdimos un ejemplar de almez De más de 100 años de antigüedad Y otro de los eucaliptos rojos También antiquísimo Anterior a Forestier Son dos árboles Que tienen una cantidad enorme De metros cúbicos De una madera muy valiosa Tanto la madera del Celtis Australis Como la madera del eucalipto rojo Son maderas muy apreciadas Y no sabemos que fin han tenido En un pleno al señor Guevara Que por cierto nos tiene bloqueado A todos los mundos de la plataforma Tanto a nivel de plataforma como particulares En Twitter concretamente Y bueno Nos dijo Nos dijo No sé si por desconocimiento Porque creo que desconocen muchas cosas ¿Vale? Que bueno Que según costaba en pliego Pues iba a vertedero No tenemos conocimiento Del valor de la madera Ya que el pliego De prescripciones técnicas Que rige el contrato del arbolado Se define La retirada de los residuos A vertedero Y el ayuntamiento En este caso No ha vendido Ninguna madera El destino final Es el vertedero Como he dicho antes Nosotros sabemos Que no va a vertedero Porque el pliego Tiene una parte Que se llama Mejoras al pliego Y en esas mejoras al pliego Las contratas Ofertaron Que esos residuos Iban a dos empresas Que además tenían que dar Su nombre Y su calificación Que son Ecopoda Y Tecmasa Esos residuos Iban a esas empresas Con la intención Con la condición De que la revalorización De esos residuos La disfrutaba Parque y jardín Es decir La ciudad El señor que van a seguir Diciendo que a vertedero Tenemos este parque Que para nosotros Es una auténtica joya Aquí se criaron mis hijos Por ejemplo Y había muchísimos más árboles Que ahora Muchísimos más árboles Entre Monteseirín Y este alcalde Fada Se han podido apear Más de 150 árboles Y muchos de ellos Se ven los tocones Que están sanísimos Totalmente sanos O sea Los han quitado Porque les ha dado la gana Nos hemos quedado sin árboles En esta zona Aunque han sembrado Unos palitos con hojas Que andan por aquí Por ejemplo Este, este, ese Un árbol nuevo Sabemos que necesita Años y años Para volver A dar Los beneficios Que daba El árbol Que hemos cortado Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Cuando se habla Por parte de la OMS De que se necesita Al menos Un árbol Por cada tres personas Estamos hablando De un árbol adulto Estamos hablando De un árbol Que tenga Digamos Una superficie foliar Que no es Una semiesfera Como es Una superficie Al menos De 36 metros cuadrados Tú puedes Cadenciar Digamos La vida de un árbol La longevidad De un árbol Como se hace En otras ciudades Como por ejemplo París ¿No? Donde se cadencia A 25, 50, 40 años Y ya están Los árboles Que los van a sustituir Preparados en los viveros Y van creciendo A la vez que estos 15 años después De haberse planteado esto Empiezan a crecer Los árboles Que van a sustituirlos Y ya se ponen árboles Con un calibre Y unas dimensiones Adecuadas Para que la gente No sienta Que es un árbol Pequeño Y que necesita Después 25 años En ser un árbol Adulto Sino que ya tiene Un porte Semiadulto ¿No? Y rápidamente Alcanza su Copa mínima De los 36 metros Eso es lo que nos hace aquí No se planifica Es que llevamos 40 o 50 años De retraso Esto es verdad En este aspecto Tenemos 40 o 50 años De retraso Y entonces Nosotros No tenemos viveros No tenemos viveros Municipales Que produzcan Los árboles Que necesita la ciudad Tenemos que recurrir A los viveros A los viveros privados A los viveros particulares Hemos visitado Los viveros municipales Los viveros municipales Se están usando Prácticamente como almacén Son Da verdaderamente lástima Visitarlos Porque ves al personal quemado Ves a unas instalaciones Que han sido productivas Y que se han sembrado Conservado Y crecido Árboles allí Y suministrado a la ciudad Y ahora mismo Están sirviendo como almacén De hecho En el de Miraflores Que estuvimos el otro día Pudimos comprobar La zona Donde los árboles Que iban destinados Al macrocontrato Se habían almacenado allí Se habían puesto allí Y le habían dicho A los operarios municipales Que los regaran De ahí han ido Cogiendo árboles Hemos preguntado Si dónde están Los certificados De origen De esos arbolados De que vienen Del vivero Que se adjudicó El concurso Dónde están Los certificados De calidad Quién ha hecho Los registros De entrada y salida La callada Por respuesta París por ejemplo Tiene 60 hectáreas De viveros Haciendo árboles Para la ciudad Con lo cual Programa Las plantaciones Programa La crianza De los árboles En el vivero Y entonces Cuando va a plantar Cuando tiene que renovar Una calle Tiene los árboles Ya Aquí renovamos Una calle Ponemos unos árboles Y vamos a ver Si encontramos Luego estos árboles En la ciudad Si sumamos La población Que hay en este barrio Con la de Triana Estamos en unos 80.000 habitantes No tenemos Ni 3 metros cuadrados Por habitante De terreno verde No tiene Ni la cuarta parte De metros cuadrados Por habitante De zona verde Que exige La Unión Europea Y nuestro querido Alcalde Espada Pretende Que Sevilla Participe En la elección De la ciudad Observatorio Medioambiental Del mundo O de Europa Yo me río Me río Cuando este parque Estaba trabajado Por los empleados Públicos Por los funcionarios Públicos Por la empresa Pública Este parque Esto se llamaba La Rosaleda Era maravilloso Esto era un sitio Ideal No teníamos Ese kiosco Ahí que agarran Arrasado Un montón De metros cuadrados Verde Teníamos unos rosales Preciosos Cada uno Con su nombre Incluso había rosales En la Enredadera De las pilastras De la pérgola Eso desapareció Cuando empezó A privatizarse El parque La situación De los empleados Municipales Es una situación En la que Se encuentran Totalmente Desbordados Carece De los medios Materiales Humanos Y organizativos Básicos Para que el servicio De parque y jardines Sea eficiente Lo que No se ha hecho En el mantenimiento Tradicionalmente En Sevilla En los últimos Digamos La última década y media ¿No? Ha sido Mantener una plantilla Formada Que no Decreciera Esa plantilla Que ya estaba Bastante ajustada Y haber incorporado A técnicos nuevos Y técnicas nuevas En 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 el personal Propio Para que Pudieran acometerse Una serie de trabajos Digamos De especialización Como son Trabajos De cirugía arbórea De podan altura Y demás Todo eso se ha ido Contratando fuera Toda esta situación Implica La conservación De nuestros parques Y jardines En este momento Le cuesta A ciudadanos Por parte del macro Contrato Son 60 millones Y cuatro años Prorrogable a otros dos Lo que viene a ser Unos 15 millones Al año Independientemente de eso Hay un pliego De tala y poda Del parque María Luisa Que tiene previsto Talar Si no lo conseguimos Remediar 141 árboles Y que nos costará Otros 700.000 árboles O sea que Además de esquirmar Nuestro patrimonio Nos cuesta 700.000 árboles Y después Hay una serie de pliegos Por ahí Distribuidos El pliego de plantaciones Pues son otros 200 y pico mil árboles Y entonces en su conjunto Pues estamos hablando De muchísimo dinero ¿Vale? Y que encima No estamos viendo Que esté repercutiendo En que nuestros árboles Nuestros jardines Están mejor conservados Y mantenidos Detrás de todo esto Lo único que está Es el intento Por parte del Ayuntamiento De Sevilla De estrangular El servicio De parques y jardines Actualmente Supone Que es el segundo servicio En grado de privatización Del Ayuntamiento De Sevilla Lo que tenemos aquí Es un mercado Que lleva 20 años Abandonado Y con el proyecto Que hay Pues bueno Por fin Lo van a rehabilitar Cosa que nos alegra mucho Porque realmente Es un edificio Que es una pena Tenerlo así Pero claro Lo que no nos alegra tanto Son Bueno Ni el uso Que se le va a dar Porque no cuenta Con las opiniones Que nosotros hemos dado Con lo que pedíamos Para el barrio Ni tampoco El que quiten Los árboles Porque No creemos Que sea una buena idea O sea Perder árboles De una zona En la que Todos los árboles Que se han perdido Han desaparecido Definitivamente Porque nunca más Se han vuelto a reponer Pues No tenemos ninguna garantía Por mucho que nos digan No Pero bueno Va a haber zonas verdes Vamos a procurar Que lo que se reponga Aquí no importa el número Sino que lo que importa Es como el techo El techo verde La capacidad de sombra Por ahora La capacidad de sombra Pues hemos tenido En otras ocasiones De lo que diera El árbol A cero Entonces Como no tenemos Ninguna experiencia De lo contrario Pues No tenemos por qué fiarnos Porque nos han dado pruebas De lo contrario O sea que no Entonces la verdad Es que estamos Pues un poco temerosos La verdad Y recelosos Por lo que hemos visto De la zona Donde parece que va a haber Algo verde Hay un local comercial La previsión Según nos estuvieron diciendo Es que sean Locales para un mercado gourmet Por la experiencia Que hay del barranco El mercado gourmet Yo no he visto nada Que no sean bares Los bares ponen veladores Los veladores estarán A la sombra de los árboles Con lo cual Pues la parte Que se quede Sin árboles O sin verde Tal y como aparece En el proyecto Pues estará al sol Que será la que nos quede A los vecinos Y a las salidas De los aires acondicionados Que me imagino Que las pondrán ahí Por lo cual Nosotros recibiremos El aire agradable Caliente De todos los locales Que se abran aquí Que parece que van a ser muchos Así que claro Pues lo que vemos Es que no sabemos tampoco Si vamos a poder Los vecinos Disfrutar De este espacio Que quede O sea Invivible Porque no se puede Estar en él O si a lo mejor Si se puede Que sea Porque te tengas que sentar En un velador De uno de los bares Que pongan No porque estés aquí Tranquilamente O a la sombra De un arbolito O en un banquito O algo que arreglen Y que podamos disfrutar todos Yo el otro día Pasaba por aquí Y hasta se me saltaban Las lágrimas Yo sé que Puede ser un poco tonto Pero de pensar Y digo Ay sí Y estos árboles Que además están ahora Echando sus flores Que son árboles Que están vivos Pues la verdad Es que me da Una inmensa tristeza Pensar que vayan A desaparecer ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video